¿De qué fecha son los datos que los exchanges pasan? ¿Año 2023 o 2023 y anteriores? Los datos que han pasado en el modelo 172 son saldos a 31 de diciembre de 2023 y en el 173 movimientos realizados en los exchanges desde el 25 de abril de 2023 en adelante hasta el 31 de diciembre. Esos son los datos que tienen ellos.